De Libera vincula al mundo legislativo del Congreso con quienes representan el futuro de nuestro país a través de la experiencia de ser parlamentario. Estudiantes de enseñanza media crean sus propias iniciativas de ley sobre temas que les preocupan. Las de Liberan, defienden y comparten. Invitarlos a todos los estudiantes de educación media de la región metropolitana a que se inscriban y a que vivan la experiencia de Libera. Gracias por ver el video.